muy buenas noches chicos hoy les traigo un vídeo de cómo hacer que su servicio de google play no se actualice automáticamente solo lo primero que vamos a hacer es desactivar todas las opciones para poder que no se actualice y para ello nos vamos a configuración en configuración nos vamos a seguridad en seguridad nos vamos a administrar el dispositivo y estas opciones tienen que estar todas desactivadas todas desactivadas si a esto le aparece desactivadas chicos tienen que desactivarlas y volvemos atrás nos vamos a aplicaciones con usos de datos aquí esperamos que cargue y como verán aquí aparece google play store y servicios de google play estas dos tienen que estar desactivadas vamos a activar google play store y volvemos atrás 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 y nos vamos a google en google nos vamos a la opción seguridad y aquí encontrar mi dispositivo y aquí le damos a desactivado y volvemos atrás lo mismo con google play protect tiene que estar desactivado chicos y volvemos atrás y volvemos atrás atrás nuevamente y atrás atrás ahora vamos a ocupar esta aplicación que se llama ese unista que está aquí y le damos a desinstalar y le damos a desinstalar y le damos a desinstalar la vamos a desinstalar chicos y volvemos a configuración en configuración y nos vamos a aplicaciones nuevamente y buscamos la google play esto aquí está y aquí le damos a desactivar inhabilitar la aplicación para qué sirve esto chicos para que no se le actualice el servicio de google play volvemos atrás y buscamos servicios de google play como verán yo tengo la 12.8.74 en este momento chicos ustedes tienen que darle aquí los tres puntitos y desinstalar la actualización pero antes de desinstalarla chicos nos fijamos que este modificar la configuración de sistema y aquí le ponen no bueno aquí vamos a proceder a desinstalar la aplicación mientras la desinstalo una pausa el vídeo porque cada vez que desinstalo la actualización do recover se cierra así que vamos a pausar y volvemos enseguida chicos bueno chicos una vez que ya hemos bajado la versión de servicio de google play nos vamos a verificar que no se actualice como ven google play servicio 12.6.85 no se ha actualizado si ustedes miran la hora de la primera parte del vídeo con la segunda parte llevo varios tiempos que no se actualiza bueno le estaré dejando también debajo de la descripción los links de descarga a sasuke 2 y s1 star pro eso sería todo por hoy para el vídeo también dejarle saludos a los chicos del discord nos vemos en otro vídeo y hasta luego